¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Para mí es un gusto que nos acompañes en un video más de Alatweerán. Yo soy Bet Flores y si te gusta el fútbol no te puedes perder nuestro contenido. Así que suscríbete ahorita y activa la campanita de notificaciones, ya sabes que es gratis. Y ahora sí, que ruede el video que está buenísimo. Así es mi parce, mi cuate, mi brother y en este video te voy a mostrar por qué gracias a su novia futbolista Alfonso Davies ganó el sextete con el Bayern. Ay Dios mío, lo que significa tener una buena mujer a su lado. Que además de futbolista, está hermosa. Pero nada de morbo, nada de morbo con la niña. Así que ahora sí, vamos a darle con todo. Perfecto, Alfonso, Alfonso Davies, quien sea norteamericano, canadiense o que sea de la CONCACAF, que diga presente en la caja de comentarios. Sí, 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 hermanito, no hay duda que este muchacho ha dejado en alto el nombre de la CONCACAF ante el mundo. Y pensar que solo tiene 20 años, bro. Sí, 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 recién cumplió 20 años de edad y ya es campeón de absolutamente todo con el Bayern Múnich. Y sin ser lateral izquierdo natural, fue un jugador clave en el año perfecto del gigante Bávaro. Por ejemplo, el partidazo que hizo este muchacho ayer en la final del Mundial de Clubes, para aplaudir. Miren, miren, pobre Aquino, humillante el túnel de Alfonso Davies al jugador de Tigres. ¿Y qué decir del partidazo de Davies en el 8-2 frente al Barcelona, que humilló hasta Messi? De Canadá para el mundo, de la CONCACAF para el mundo, bro. Sí, el futbolista que pasó de la AML es el Bayern de Múnich por apenas 10 millones de euros. Y hoy está valorado en 80. De nacer en un campo de refugiados en la absoluta miseria y pobreza, a ser el único jugador canadiense en ganar un sextete. Y escuchan, todo en cuestión de dos años. Madre santísima, la historia de Alfonso Davies es alucinante. Repito, con apenas 20 años, suma 68 partidos con el Bayern de Múnich. Y esos 68 partidos fueron suficientes para ganar 8 títulos. Es decir, hermanito, que Alfonso Davies ganó un título cada 8.5 partidos. Dos Bundesliga, dos Copas de Alemania, una Supercopa de Alemania, una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. El jovencito que no se cansa de ganar. El jovencito que sigue logrando todo lo que sueña. Y te pregunto, ¿crees que Alfonso Davies es el mejor jugador de la CONCACAF en la actualidad? Y pues creo que de eso no hay discusión. Obvio que sí. Y hermanito, ¿sabes cuál ha sido el gran secreto de Davies para su éxito? Pues aparte de su talento, su bella y talentosa novia. Sí, sí, sí hermanito, Jordi Nuitema. Esta joven y bella futbolista del Paris Saint Germain femenino se ha convertido en un apoyo fundamental para Davies. Y no desde ahora que es exitoso, sino desde que se conocieron en Canadá. Se conocieron en el año 2017 cuando llegaron al primer equipo de ambas ramas del Vancouver. Y el éxito de su relación siempre estuvo reflejado en su carrera deportiva. Ambos fueron seleccionados como los mejores jugadores jóvenes de Canadá en el año 2017. Tanto Davies como Wittema llegaron a lo más alto del deporte en su país. Cuando se enamoraron y se hicieron novios, se prometieron conquistar Europa y luchar por ser los mejores en sus equipos. Y sí, 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 todo indicaba que el futuro de ambos estaba en Europa. Los dos fueron fichados el mismo año, 2018, y Alfonso lo motivó mucho. No solo se sumó a uno de los mejores equipos del mundo, sino que también se fue a vivir cerca de su novia. Actualmente cracks, ella como es también futbolista, lo anima, se retroalimentan en la táctica, en la técnica y en la mentalidad. Y claro, ella tiene los mismos objetivos que él, triunfar en el fútbol. Y ese hermanito ha sido fundamental para el éxito en la carrera de Alfonso Davies. Ay, Dios mío, la verdad, bro, además de envidiar la carrera de Davies, envidio tener una novia, así. Y para mí sería la pareja perfecta. ¿Tú qué dices, crack? ¿Te gustaría tener una mujer bella y futbolista? ¿Sí o no? Y realmente es linda. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!